Gracias muchachos. Información de último minuto. Organismos de seguridad nacional entregaron a las autoridades colombianas a cinco peligrosos delincuentes en el puente internacional Atanasio Girardot, del estado Táchira. Nuestra corresponsal en la entidad nos trae detalles. Adelante, veamos. Gracias. Muy buenas tardes, pueblo de Venezuela. Nos encontramos acá en el Táchira, San Antonio del Táchira, puente Atanasio Girardot. Bueno, la República Bolivariana de Venezuela, el estado venezolano dirigido por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, jefe de Estado, jefe de gobierno, haciendo un procedimiento de expulsión de cinco ciudadanos colombianos que cometieron delitos en la República de Colombia y cometieron delitos en la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela ha mantenido siempre la cooperación internacional en estricto apego y cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todas nuestras leyes, bien claras y específicas, en este caso, hacemos un procedimiento de expulsión basado en la ley de inmigración y extranjería. Aquí nosotros le haremos entrega en presencia de la autoridad venezolana, comandante de la Policía Nacional Bolivariana, comandante del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el cónsul de Venezuela en Colombia, Arias Cárdenas. Igualmente, las autoridades colombianas que están a la espera de esta entrega, donde hacemos una vez más una demostración de cooperación internacional, de apego a los convenios y los tratados internacionales. Entre Venezuela y Colombia existen diversos convenios, acuerdos y memorandos de entendimiento en diferentes materias. Materia de prevención y represión del contrabando, reafirmación de amistad, supresión de visas, prevención, control y represión contra el tráfico ilícito de drogas y de materias y sustancias precursoras, el combate contra el secuestro y otros delitos, la detección, recuperación y devolución de vehículos, de transporte terrestre, aéreo, acuático, traslado de personas condenadas, cooperación y asistencia judicial en materia penal. Estamos precisamente en este momento haciendo una entrega de peligrosos delincuentes. Cooperación policial, estamos en cooperación policial como nunca antes. Anteriormente, el ex gobierno del señor Duque, que pisoteó los acuerdos y los tratados internacionales, y lo que hizo fue atacar a Venezuela y al pueblo venezolano, a las leyes internacionales, y en perfecta alianza con este individuo, payaso provisional de Guaidó, bueno, tratando de hacer sus acuerdos particulares con un individuo que fue y que está siendo señalado por el robo de Monómero, por el robo de Zitcu, por el robo del oro venezolano, por invasiones ilegales, por atentados contra la soberanía nacional. Un verdadero payaso provisional, y nosotros aquí, en este momento, estamos haciendo entrega de parte del gobierno bolivariano, dirigido por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, al gobierno colombiano, al señor presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro. Estamos haciendo entrega de estos delincuentes cumpliendo con los tratados internacionales y el acercamiento de la diplomacia de paz bolivariana, bueno, entre dos naciones hermanas. Entre dos naciones hermanas, estamos haciendo la expulsión del ciudadano Darío Ederlán Leguizamón Pulido, cédula 9506-422. Fabio Leguizamón Pulido, cédula 9506-205. Ciudadano Oscar Alexander Portilla Acero. Ciudadano Jorge Eliezer Díaz Collazo. Ciudadano John Edison Segura Vargas. Estos ciudadanos, por los delitos de tortura, homicidio, desaparición forzosa, concierto para delinquir, homicidio agravado, aporte ilegal de armas de fuego, lesiones con resultado de muerte, homicidio de asesinato, organización, asociación de grupos delictivos, de grupos de narcotráfico, tráfico de munición, armas, explosivos, secuestro, detenciones ilegales, hurto, con agravantes, tortura y actos de barbarie, de altísima peligrosidad. Y estamos, bueno, dando cumplimiento a las instrucciones precisas de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro para fortalecer las relaciones entre estas dos grandes naciones. Y seguiremos avanzando. No tendrán espacio para delinquir los delincuentes. Estaremos en combate permanente y directo en cooperación internacional con nuestros aliados de Brasil, nuestros aliados de Colombia, nuestros aliados en general, nuestros aliados internacionales, la democracia bolivariana y la diplomacia bolivariana de paz. Avanzando para la garantía de la paz, para la garantía del bienestar del pueblo venezolano. Haremos entonces en este preciso momento la entrega a las autoridades colombianas. Gracias. Bien, escuchaban palabras del vicepresidente sectorial para la seguridad y la paz, almirante en jefe Remigio Ceballos. Se trata de cinco detenidos de alta peligrosidad que serán expulsados del país y entregados a las autoridades colombianas. Con esta información, devolvemos este contacto a los estudios de venezolana de televisión en Caracas. Adelante. Gracias a nuestra corresponsal en el estado Táchira. Esta información será proyectada en los diferentes emisiones de la noticia con mayor profundidad. Por ahora, los invitamos a continuar con Tiempo Deportivo.